Mamá, ¿cómo te sientes? Mal, hijito. Tengo mucha, mucha fiebre. Ay, me duele. Pero ¿cómo hago con la medicina? No tenemos ni para comprar medicina. No podrías hacer, mamá. Lo que voy a hacer es... Voy a ir al bosque a ver si encuentro alguna hierba para hacerte un té o algo. Me gusta verte así, mamá. Mamá, tranquila, tranquila. Ay, ya no puedo. Tranquila, todo va a estar bien. Tranquila, mamá. Ya regreso, ya regreso. Voy a ver qué hago, no sé qué voy a hacer, pero voy a ver qué hago. No quiero verte así. Tranquila, mamá, tranquila. Voy a ver qué hago, voy a ver qué hago, pero... Te vayas, hijo. Mamá, tranquila, veré qué hago para que te recuperes, buscaré algo, buscaré la forma de medicina, no sé. Tranquila, mamá, solo sea fuerte, tranquila. Te voy a regresar. Tranquila, mamá, trate de descansar. Ay, mamá. Diosito, ayúdame. Señor, ayúdame. Mi mamá está enferma. Es un milagro, Señor. Yo sé que existe y que tienes poder. Señor, ayúdame. Yo no puedo, padre. Yo no puedo, pero yo sé que tú sí puedes. Tú sí puedes, Señor. Ayúdame. Estoy desesperado. No sé qué hacer. No quiero que se me vaya mi mamacita, Dios. Ayúdame, Dios mío. Ayúdame, te lo ruego. Te lo ruego, Señor. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, Dios. Buenos días. Buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás? ¿Puedes venir a sentarte aquí conmigo? ¿Cómo sabe mi nombre? Eso es lo de menos. Pero es primera vez que lo veo por aquí. Primera vez. Mira, muchacho. Conozco tu angustia. Y sé por lo que estás pasando. Yo te puedo ayudar. ¿Quién es usted? Me entró un escalofrío. ¿Te gustaría ayudarme? Pero, ¿en qué quiere que le ayude? Mira, muchacho. Solo necesito de que camines un kilómetro bajo el río. Vas a encontrar un árbol espinoso, el más grande que hay ahí. Sí. Escava al pie de él. Y lo que encuentres ahí, me lo traes. Yo te ayudo. ¿Seguro? Sí. No pierdas tiempo. Apúrate. Está bien. No pierdas. 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 Este es el gran árbol, el árbol espiloso, que moría del río, para cavar al pie del árbol. El árbol, el árbol, el árbol, el árbol, el árbol. Esto es oro, es oro puro. Con esto podría comprar medicina para mi madre. No me voy a volver directo a mi casa. Pero me dijo que se la llevara. ¿Qué hago, Dios mío? No. 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 Mamá? Mamá? Pero que paso, donde esta? Mamá? Mamá? Hijo! Mamá? Que estas haciendo aqui? Estoy cocinando, haciendo una comidita, pero estas enferma mamá? No, pero estoy sana, miro, salita, sana estoy, segura? Si segura, sana, sana, estoy para hacerte comidita ya, pero como paso eso mamá? Estaba sin cama, estaba grave mamá Donde andabas hijo? Para donde te fuiste? Mamá yo andaba buscando algo para hacerte un té, no se, algo, una hierba, algo Y de repente me encontre un señor Como era ese señor? El era... Pero... Antes de eso, me dio esto, una piedra de oro Una piedra de oro a mi también? El vino por aqui? Si, fue el angel que prometió estar con nosotros siempre Un angel mamá, me apareció un señor El era... No muy alto, tenia una barba Tenia una barba muy un poquito larga Y un poquito gordito Me apareció en el camino mamá Y me dijo que viniera aca corriendo Que te buscara, que te buscara a ti Y te veo aqui que estas sana mamá Quien era? El angel hijo, era tu padre Que? Era tu padre, ese angel que nos visito Te prometio estaria con nosotros siempre Que no nos dejaria, que era el Fue papá mamá? El, fue tu padre Mi papá? Tu papá hijo El era mi papá? Tu papá hijo Era tu papá? Fue mi papá? Si hijo Mi papá y nos visitaron mamá Te sanó? Si El te sanó? Si Esta bien mamá? Bien, sana estoy Sana? Que comida? Amidita Y eso mamá? Pues por tu honestidad Por tu honestidad Por ser un hombre honesto Esta bien mamá, esta bien Bien, bien Esta bien mamita, esta bien Toma